¡Vamos a unirnos todos! ¡Todos! ¡Y a la corrupción le diremos no, no, no! Vota a conciencia. Vota a inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Y mediante volantes la Policía Nacional continúa la búsqueda de los responsables del atentado contra dos policías en el municipio de Tame. La recompensa de los 20 millones de pesos continúa vigente. La Policía Nacional con la Alcaldía de Tame siguen en la búsqueda con un volante y ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa para dar con la captura del responsable del atentado contra dos policías en la cuna de la Libertad. Sí, precisamente en un Consejo de Seguridad Municipal, en coordinación con las autoridades, hemos emitido un volante con el fin de poder socializarle a toda la comunidad. Estas personas que aparecen en unas imágenes efectuando estación ofensiva contra la fuerza pública y hay un pago hasta 20 millones de pesos por quien dé información suficiente que pueda esclarecer este hecho. Hasta el momento no se sabe qué grupo al margen de la ley pertenezca a esta persona que aparece en las imágenes. A raíz de esta imagen, pues tenemos que profundizar en la investigación. Es muy clara la imagen presentada y con esto, pues si la información ciudadana llega muy pronto y oportunamente, estaremos esclareciendo este hecho de una forma muy directa y con esto, pues sería otra operación desarticulando estructuras criminales y capturando cabecillas de estos grupos ilegales. Ya se están identificando a la persona y al vehículo que participó en el atentado. Sí, ya son hechos que se están investigando, es importante poder esclarecer al detalle y los investigadores van por buen camino. Afortunadamente, pues hay unas pistas bastante grandes y yo creo que los resultados se van a dar muy pronto. Los uniformados que fueron trasladados a Bucaramanga, a uno de ellos ya le dieron de alta. Afortunadamente fueron remitidos para el departamento de Santander, a la ciudad de Bucaramanga y ahí están siendo atendidos. Uno de ellos ya fue dado de alta y el otro pues se encuentra en recuperación. De otro lado, la semana pasada en el área rural de Tame, una persona resultó herida al pisar una mina antipersonal.